Tempura Yungang y esto es la carne que deberían poner para el tango que te explica el shabu shabu en el brazo y eso es cuando la carne está listo esto es el shabu shabu meat, lo ponen en y dice shabu shabu y eso es como cojo que la carne debería tener y luego lo ponen en esta salsa que tenemos aquí y luego probarlo